Buenas noches señoras y señores, dicen que la suerte es caprichosa y precisamente esa dueña, esa diosa de la fortuna ha querido que el bote millonario de Euromillones del pasado martes que acumulaba 95 millones de euros se fuera para el Reino Unido. Allí fue validado el único boleto acertante de primera categoría que como les decíamos se llevó un premio de más de 95 millones de euros. ¿Se imaginan lo que puede estar pensando esa persona en este momento? Yo casi que no, pero sin duda será una de las personas más felices del mundo. Pero aunque no sea con ese bote tan impresionante, también alguno de ustedes puede acabar la noche dando saltos de alegría porque Euromillones siempre tiene un bote mínimo garantizado de 15 millones de euros. Que, hombre, tampoco es una cifra para despreciar, ¿no les parece? Aunque tampoco nos vendría nada mal acertar la combinación ganadora en el sorteo de Bonoloto, que hoy no tiene bote pero que siempre reparte premios importantes. Y hoy tenemos una oportunidad extra con la puesta y pica externa, sobre todo con la LottoTurf que nos da la posibilidad de obtener un premio de 2.035.000 euros. Y es que hoy viernes se ha celebrado una nueva jornada de carreras de caballos en el Hipódromo Sevillano de Dos Hermanas. Enseguida hablaremos de esas carreras y veremos el resultado del sorteo de LottoTurf, pero antes vamos a repasar lo que sucedió el pasado domingo en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid con el premio Corpa como cita más importante. Bueno, pues un horario perfecto. A partir del próximo domingo las carreras se disputan, como escuchaban, a partir de las 5 y media. Y también podrán verlas en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado y en el programa especial que el canal temático Teledeporte de esta casa dedica al Turf. Sin duda, la del pasado domingo fue una emocionante jornada, sobre todo para el único acertante de primera categoría de la Quintuple Plus, que selló su boleto en Madrid y que se llevó una cantidad de más de 11.000 euros. Y como les decía antes, hoy hemos tenido una nueva jornada de carreras valederas para la Quintuple Plus y la LottoTurf y que han terminado hace apenas unos minutos. Esas carreras se han celebrado cuatro. En la tercera carrera, el número uno. Cuarta carrera, número nueve. Y en la quinta, insistimos, de momento provisionalmente, primer puesto para el número siete y segundo para el número nueve. Ya saben que el caballo ganador de la cuarta carrera, el número dos, número dos, el número dos y el segundo, ¿eh? Atención. Número siete de momento provisional, número siete el primero y número dos el segundo. Y como les decíamos, ya saben que el caballo ganador de la cuarta carrera del día sirve además para completar la combinación ganadora de la LottoTurf, combinación que tras el sorteo celebrado en Madrid ha quedado formada por estos números. Es pronto todavía para saber si ese premio de 15 millones de euros se ha repartido o bien si el bote se incrementa de cara al sorteo del próximo martes. Pero lo que sí les podemos asegurar es que el sorteo de Euromillones del próximo viernes 7 de junio, anoten bien esta ficción, porque el bote para la categoría especial sigue aumentando y batiendo todos los récords de este juego, ¿eh? En el sorteo de la Primitiva, de mañana a sábado, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio de 36 millones de euros. Y no se olviden que junto a la Primitiva pueden jugar al Joker con la posibilidad de llevarse un premio de hasta un millón de euros y por tan solo un euro más. Los aficionados al fútbol pueden probar suerte con la quiniela. La emoción de la última jornada en primera división puede ser mayor, si cabe, con la ilusión de conseguir dos millones de euros. Ese es el premio que podría llevarse un único acertante de 14 con el pleno al 15. Y también hay bote en el Kirigol. Este fin de semana un único acertante de los seis resultados que componen la combinación ganadora podría llevarse un premio de 35.000 euros. Y ahora ya pasamos al domingo que también tenemos una buena oportunidad con el Gordo de la Primitiva, que pone en juego un premio de 5.800.000 euros para un único acertante de primera categoría. Señoras y señores, que ya tenemos los caballos ganadores de la quinta carrera, ya están confirmados. Número 2, el primero, así que atención, les decíamos que era provisional, pues ha cambiado. Confirmado, número 2, el primero y número 7, el segundo. Apunten bien, número 2, el primero y número 7, el segundo. Ya lo ven, la foto finish ha definido perfectamente quién era el primero y el segundo. Número 2, el primero y número 7, el segundo. Número 2, 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 el segundo.